el pronóstico para las próximas horas. Esta noche el tiempo se presenta frío con cielo algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 3 grados. Mañana martes estará frío el cielo nuboso y cubierto. La temperatura mínima prevista es de 5 grados y la máxima es de 12. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará frío el cielo nublado con precipitaciones. En la zona norte del territorio estará frío el cielo cubierto con precipitaciones aisladas. En la zona este estará frío el cielo cubierto con probables precipitaciones. Y finalmente en la zona sur del país estará frío con cielo cubierto. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene a Red en Casa con Maxi y con todos los compañeros a nuestra programación. Buen fin de jornada para todos, que descansen hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.